Amigos de tu guía, y ustedes no tienen que perderse, tienen que visitar el stand de Cherry, por supuesto, un lugar donde ustedes van a encontrar los mejores vehículos, y por supuesto aquí la tenemos a Eva, quien nos va a dar detalles de lo que podremos observar. Bienvenida a tu guía, Eva. Muchas gracias Patricia, bienvenidos a ustedes, estamos acá en el stand de Cherry, estamos presentando nuestros vehículos de última gama, que son ideales para el público en general, no contamos nosotros con crédito directo, así que acérquense al stand de Cherry, que nos encontramos al lado del pabellón europeo. Realmente, ¿qué es lo que tú me puedes observar? Estamos viendo variedad de vehículos, detallame. Te cuento que tenemos variedad de vehículos, tenemos vehículos desde 10 mil dólares, hasta 24 mil dólares, vagonetas de lujo, tenemos también vehículos utilitarios, que pueden hacer crecer el negocio de los emprendedores. No puedo creer, 10 mil dólares, comentame esas características. Así es, tenemos un vehículo con full equipamiento, desde 10 mil dólares, que es el New Cuckoo Luxury, que cuenta con aire acondicionado, tenemos dirección hidráulica, sensores de retro, tiene muy buen equipamiento para su precio, ¿no? Realmente, estamos viendo, además, otra variedad de vehículos para toda la familia y para todas las personas que quieran. Exactamente, tenemos también crossover, tenemos vehículos para trabajo, para taxi, así que acérquense para el stand de Cherry. Bueno, además, por el Focruz, ustedes están dando opciones a todas las personas que sean. Así es, contamos con crédito directo, estamos financiando el 80% de su vehículo, el 20% lo ahorra y lo pone el cliente, y el 80% nosotros le financiamos sin el banco, crédito directo. Bueno, realmente, si ustedes, amigos, están buscando esta excelente opción, lo pueden encontrar aquí en Cherry. Van a caminar por la avenida Vivosi, al lado del pabellón europeo, detrás de Viva, ¿es así? Exactamente, los estamos esperando, con nuestros mejores modelos, los estamos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!